TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Gobernación de Casanare, a través de la Secretaría Departamental de Salud, invita a la comunidad de 19 municipios del departamento a implementar medidas de autocuidado y prevención en la vivienda y en el desarrollo de sus actividades, para reducir los factores de riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas. Es una enfermedad de origen parasitario que puede ser transmitida por varias vías. Una es la transmisión congénita, es decir, la enfermedad o el parásito pasa de la madre gestante al bebé que está por nacer. También está la transmisión oral, que es a través de alimentos contaminados. Estos alimentos contaminados pueden ser alimentos mal cocidos, en donde permanece el parásito. Y la otra vía de transmisión es la vectorial, que es a través de los pitos. Las personas están muy pendientes de no dejar ingresar a las viviendas los vectores transmisores, que son los pitos. Ellos también pueden llegar del exterior al interior, atraídos por la luz, atraídos cuando se prende un televisor. O algunas veces, cuando transportamos elementos de las áreas rurales a las áreas urbanas, pueden ir los huevos adheridos a ciertos elementos, los llevamos a la casa y pues ahí empiezan a reproducirse. Si hablamos que es un bebé, o sea, que es una transmisión congénita, algunos menores pues nacen en una fase aguda de la enfermedad, tienen algunos signos clínicos, se tornan inapetentes, tienen crecimiento de algunos órganos. Si es la transmisión vectorial, sobre todo tiene que ver mucho con la presencia de los vectores en las casas y algunas personas incluso por esta vía pueden permanecer asintomáticos. Los de transmisión oral pues son síntomas gastrointestinales bien marcados, vómitos, diarreas, fiebre primordialmente, generalmente la fiebre puede ir más allá de los siete días y de ahí en adelante pues vienen algunas complicaciones y puede afectar diferentes órganos que se convierten como en blanco del parásito y las personas pueden complicar incluso morir. Los médicos están entrenados para la prescripción y lo importante es hacer un diagnóstico por tono. TV Noticias Boyacay, Casanare, un noticiero con sentido social. Tomatina ya empezó en el pueblo Corporación Gran Tomatina Colombiana, Alcaldía de Sotamarchal, Secretaría de Cultura, Lotería y Gobernación de Boyacá invitan a la decimoprimera Gran Tomatina Orgullo Nacional. La Tomatina es para vivirla. Junio 17, 18 y 19 Carrozas, comparsas, disfraces, cabalgatas, concursos, ciclomontañismo de alta competencia, verbenas populares y fuegos tirotécnicos. Los esperamos en Sotamarchal.